Muy buenas gente y bienvenidos al especial 400 suscriptores del canal Ya saben que ustedes me hicieron unas preguntas en el video del día de los inocentes napex legends Entonces vamos a responder esas preguntitas que ustedes me hicieron Que voy a responder 8 en este video y 8 en otra parte Va a ser dividida en dos partes Abajo en la descripción les voy a dejar la pregunta El nombre de quien me hizo la pregunta El tiempo en donde esta la pregunta Para que no vayan tanto no tengo un buen editor así que no puedo poner la imagen Todo eso en el comentario Disculpenme voy a buscar un buen editor Lo sigo buscando Entonces vamos a empezar la pregunta Vamos a empezar las preguntas con lo que tenemos Entonces vamos a empezar con Agustin123 Que nos hace 4 preguntas Nos pregunta de donde eres Yo soy de México No quiero decir todavía de que estado, de que ciudad Este, por privacidad o bueno No se, me da como cosilla Entonces yo soy de México Este, de aquí de México Soy mexicano De sangre Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta Que es de ¿Cuál fue la temporada que más te gustó? Y cuál fue la que más odiaste? La temporada que más me gustó La temporada que más me gustó Creo que fue la 2 Porque le tengo un gran cariño a la 2 Que es cuando me enganché más a Apex No terminé el pase Que me dio coraje Pero me enganché bastante a ese juego Este, en la temporada 3 se me acabó el pase Fue cuando hice más kills, todo eso Con mi main Que era en ese momento Lifeline Bueno, más kills no Más victorias Creo que me hice 32 victorias en esa temporada con Lifeline Que para mí es un, es mucho Creo que la temporada 2 Es la que más me ha gustado de todas Y es la que más le tengo un cariño Y la temporada que más odio Uff, la temporada que más odio La temporada que más odio Es que depende Porque Yo no jugué la 4 Me arrepentí de no jugarla Sí Pero estaba en casa de mis tíos Y mis primos Porque era contingencia Y pues me fui con ellos, ¿verdad? Pero La temporada que más odié O las temporadas Creo que las 5 y las 6 Son las temporadas más Este Más flojitas en contenido Y en leyendas No me gustó para nada Las leyendas De la temporada 5 De la temporada 6 Son muy, muy, muy A mí no me gustan O sea Tal vez tengas que aprender A utilizar las leyendas Pero no 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 me gustan pues La loba Y la ¿Cómo era? La rampart Si Era rampart No me gustaron las leyendas Tampoco las temporadas Entonces Creo que esas dos Son las que más No No me han gustado Y bueno Vamos a pasar a la tercera pregunta Que nos haces Que es de ¿Cuál leyenda Que más odias? La leyenda que más odio La leyenda que más odio Creo que es Rampart Tal vez por su torreta Porque se queda en un lado Y ya con eso Te revienta Y es como Muy raro Ver a un main O Una persona Que se lleve A rampart Aunque No sé Es raro para mí Ver una persona Que lleva a rampart Este A lo mejor Lo estoy haciendo Para hacer desafíos Y daño Pero Ay no No Como odio a rampart De verdad No me gusta No me gusta ¿Y cuál es su comida favorita? Mi comida favorita Son Los camarones A la mariposa Son camarones Empanizados En aceite Te lo vienen Con Capsule Con aderezo Con todo eso Tu lechuguita Tu ensalada Con tomate Este ¿Qué más era? Cebolla Un tomate con mayonesa Adentro Que así lo servían En el restaurante Donde voy Donde voy yo A comerlo Me gusta bastante El camarón A la mariposa Es uno de mis platillos Favoritos Y me encanta Bastante Me puedo echar fácil Unos 20 Unos 20 camarones Obviamente Si la cola No tienes que comer La cola Pero si Esa es mi Mi platillo Favorito O mi comida Favorita Y bueno Vamos a pasar A la quinta Pregunta Que nos hace Nuestro amigo Yacet Oficial A ver Vamos a hacer la pregunta De cuál es su leyenda Favorita Me estoy quedando Sin voz No tengo saliva No he tomado Ningún líquido Ahorita Este Entonces Me estoy quedando Sin voz Adiós mio ¿Cuál es su leyenda Favorita? Mi leyenda Favorita Es esta Horizon Creo que a Horizon Le he tenido bastante cariño Le he utilizado bastante En esta temporada 8 También en la 7 No quiero decir Que soy main Horizon Porque sé que le van a hacer Un nerf Muy 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 grande En las próximas temporadas Porque los jugadores Pro y todo eso Se han quejado de ella Que pues Está Es que Bueno Es otro tema Pero Según le iban a hacer Un nerf Porque Se estaban quejando Y era Las leyendas Más utilizadas O algo así Y Los de Apex Quieren que juguemos Con todas las leyendas Entonces Creo que Horizon Es de mis leyendas Favoritas Me gusta mucho Su hoyo negro Llevarte granaditas Su Todo me gusta De ella No sé Es una leyenda Muy buena Que Te puedes acompañar Con un Fuse Que te puedes acompañar Con un Jibi Con una Bangalore Con un Caustic Me gusta bastante Es mi leyenda Favorita Y bueno Podemos pasar A nuestras últimas Preguntas Que es de nuestro amigo Jorge Que serían las últimas Preguntas De esta primera parte Y él nos pregunta ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué inicias en YouTube? ¿Y cómo conociste Apex? Bien Yo tengo 17 años Estamos El sábado 3 de abril Ustedes van a ver esto En lunes Este Entonces Yo cumplo el 14 de abril Los 18 años Me convierto en alguien legal En un adulto Por así decirlo Este Y Bueno Tengo 17 años De momento No les voy a decir Que Estoy emocionado Por mi cumpleaños Porque no estoy emocionado El COVID Creo que ya me ha quitado Ya me quito dos cumpleaños De hecho Los 17 y los 18 Entonces No es como que ya Me emociona bastante Si estuviera con mis amigos Y estuviera Este En otro lugar Si me emocionaría Me emocionaría bastante Eh Disculpen si escucharon Esos audífonos Pero bueno Ah Creo que ya está arreglado Entonces Eh Tengo 17 años El 14 de abril Cumpleo el 18 ¿Y por qué inicias en YouTube? Yo inicia en YouTube Ya lo he dicho Pero me gusta decirlo Yo Yo inicia en YouTube Por los grandes Porque me daban Una inspiración Bastante grande Este Para estar ahí Como ellos Hacer contenido Eh Grabar videos Hacer Sentir bien a los demás Entretenerlos ¿Verdad? Y más en estos tiempos De contingencia Y me gustaba Lo que hacían ellos Eh Y yo siempre decía Año que yo quería Estar ahí con ellos O sea Bueno No con ellos Porque a lo mejor Ya se retiran Cuando yo sea Un poco más conocido Pero Me Me gustaba mucho Lo que ellos hacían De hacer videos Para los demás Entretener a los demás Les Ellos grababan Algo que A ellos les gustaba Y por eso Decidí también Empezar en YouTube Porque Era algo que A mi me gusta Hacer videos Por los demás Es algo que a mi me gusta Y espero aquí quedarme Un buen tiempo más Espero me vaya bien En YouTube Y pues nada Disfrútenme Porque voy a estar aquí Un muy buen rato Y bueno ¿Cómo conociste Apex? Pues Apex Yo lo conocí Por un amigo Que estaba jugando Con el Fortnite Y me dijo Que si ya me había descargado Apex Y yo le dije que no Entonces después Fui a descargarmelo Porque ya era de noche Y me fui a dormir Lo dejé toda la noche Descargándose Este Y al día siguiente Lo jugué Lo probé Morí obviamente No Era como que algo diferente Que me gusta hacer cosas diferentes No siempre Todos los días Este Y me gustó Me gustó jugarlo Era algo diferente Así que me enganché un poquito En la temporada 2 Este No terminé el pase Me arrepiento de eso Porque Le metí dinero Y pues no me lo terminé Pero ya la temporada 3 La temporada 5 6 7 Y 8 Ya me acabé el pase Y la temporada 4 Tampoco me lo acabé Porque empezó el COVID Y no estuve en mi casa No jugué tanto Entonces Así fue como conocí Apex Por un amigo Me dijo Y pues nada Estoy aquí Jugando Un juego que Realmente me encanta Pero que tienen que arreglar Los servidores Por favor Apex Y bueno Esa sería la última pregunta De esta primera parte De preguntas y respuestas Nos veremos en el siguiente Última parte Que será la segunda Que la subiría Mañana Martes Entonces Les mando un saludo Muchas gracias por sus preguntas Y por su apoyo al canal Entonces Nos vemos En la siguiente parte Chau chau